Nosotros quedamos 28 compañeros, la fábrica que abrió el 24 de abril y a partir de la mitad de mayo empezamos a armar, lo primero que armamos fue el taller de producción, porque acá no había costura, entonces dijimos que lo más importante era el taller de producción. Armamos el taller de producción y fuimos ocupando todos los otros espacios de la cadena productiva para empezar justamente a levantar de vuelta a la empresa, empezar a sacar de vuelta a la mercadería y poder empezar a comercializarla nuevamente. El conflicto enlace en el 2007 por la primera denuncia de trabajo esclavo. Toda la producción que uno veía en desojo en los distintos locales se hacía en talleres clandestinos. Esa fue la primera denuncia. Después nosotros empezamos a denunciar también porque había contrabando de auto de alta gama, había relación con una financiera donde había lavado de dinero, había relación con el arco prostíbulo black. Entonces nosotros fuimos denunciando porque justamente eso era parte de toda la guita que se movía acá adentro y por eso era la apertura de tantos locales y de tantos lugares donde iba apareciendo la firma. Cuando desencadena el vaciamiento era una época del país, la gente de 2011, de la industria textil que estaba muy bien, entonces nosotros denunciamos que no había una crisis sino que en realidad lo que estaban haciendo era vaciar para dejar en el medio a muchos proveedores tirados, la deuda 2 son 220 millones de pesos que se acumuló en un año solo, con lo cual estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de negocios turbios que se iban manejando acá adentro y nosotros lo que queríamos era no solo denunciar eso, que nos parecía una cosa desastrosa, sino defender nuestro puesto de trabajo. Por eso nos mantuvimos y después de la quiebra pudimos recuperar la empresa. Lo primero que hicimos fue el taller de costura, recibimos capacitación del INTI y mucha ayuda del CDI, de las cooperativas de Barracas y de la Fundación Elameda, nos fuimos capacitando, armamos el taller y después lo que hicimos es inauguramos hace 15 días el primer local comercial que era el garage de la patronal, nosotros lo transformamos en local comercial de la calle, donde ahí podemos mostrar toda la producción que fuimos haciendo. La idea es ir capacitándonos cada vez mejor, profesionalizar todo el circuito de la cadena productiva acá adentro para poder demostrar que se puede trabajar con trabajo digno y bajo forma de cooperativa. Entonces no solo eso, sino que nosotros lo que queremos es en el tercer piso, que era la parte ociosa de la patronal donde estaban las oficinas, transformarlo en lugares donde se puedan dar cursos de oficio, de capacitación textil y lograr, que es el sueño nuestro, un jardín maternal. El local está acá en Díaz Colodrero, 3562, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. La estrategia que nosotros nos estamos dando es, primero y principal, mantener una muy buena calidad, que es lo que nosotros queremos, preferimos comprar menos pero de muy buena calidad, ofrecer productos a un precio mucho más bajo, por eso estamos afilando muy bien lo que sería la cadena de costos, que es la que nadie nunca quiere discutir, cómo está formada la cadena de costos. Entonces lo que nosotros decimos es, podemos ofrecer buena mercadería a un precio mucho más bajo, hoy que nosotros conocemos mejor, en fino, lo que saldría el costo de la producción final, nos damos cuenta qué estafa se están haciendo los consumidores en los grandes shoppings, las distintas marcas. Entonces nosotros decimos que no solo trabajo digno, sino no a la estafa de los consumidores que vienen a comprar la ropa. ¡Gracias!